Con la intención de iniciar una tradición religiosa que no existía en la capilla de San Bartolomé Apóstol, el actual comité de festejos presidido por el joven Manuel Salvador Rendón Patricio anunció la integración de un coro de niños y niñas que se presenta en las misas dominicales. El rescate de las tradiciones como lo prometieron en su promoción de campaña para lograr el comité de festejos de las fiestas patronales en Tecpan se concreta ahora con este coro de niños y niñas que se han sumado a ensayos que se realizan cada viernes a partir de las 6 de la tarde, informó Manuel Rendón. Gracias a Dios, pues todas las propuestas que nos propusimos en campaña, gracias a Dios se nos están logrando, por ahorita ya van dos domingos que se presenta el coro infantil que organizamos y que todos los viernes a las 6 de la tarde se ensayan lo que es en las instalaciones de la capilla y posteriormente estaremos aventando para que se inscriban a catecismo que también se estarán impartiendo el próximo sábado, igual en las instalaciones de la capilla a partir de las 6 de la tarde. 6 de la tarde. ¿Cuántos niños y quiénes están dando clases? Mira, las clases las está impartiendo José Luis Arroyo, me parece muy conocido como El Paya, integrante de la Pastoral Juvenil de la Iglesia, todos los viernes a las 6 de la tarde. Aproximadamente tenemos 10 niños y claro que sí tenemos espacio todavía para muchos más. Muy bien. Esta actividad, ¿por qué es importante que se incluyan en la capilla estas actividades que antes no se tenían? Que nada más, pues nada más la capilla, pues obviamente la visita normal, ir a misa los domingos, pero revitalizar todas estas propuestas también en cuanto a la iglesia. Sí, mira, más que nada la intención de nosotros es siempre mantener ocupada la capilla, que no solamente en días festivos como es en San Bartolo se abarrota de gente. La idea de nosotros es hacer cualquier tipo de evento que más con el coro y el catecismo para mantenerla ocupada y se vea mucho movimiento en los días, en semana, todos los días ahí en la capilla. Esa era la intención más que nada de nosotros como comité. Dijo que esta labor de acercarse a las actividades religiosas en la capilla es un formato para revitalizar este lugar considerado patrimonio cultural en nuestra cabecera municipal y así mantener actividades durante todo el año. La labor del Comité de Festejos de San Bartolo incluye, de manera formal, llevar la tradición de la danza del toro a las diversas fiestas patronales que son invitados no solo en las comunidades de Tecpan, sino también en otros municipios, como lo es el Paseo del Pendón en Chilpancingo, que celebra su feria de Navidad y Año Nuevo en la época decembrina. Claro, por ahí más o menos ya también nos hicieron la invitación para el Pendón y ahora sí que estamos abiertos a cualquier comunidad que nos invite. Llevar las tradiciones de Tecpan. Sí, más que nada es llevar las tradiciones de Tecpan. Y lo que es el Pendón, pues ahora sí tenemos una gran idea para que Tecpan se luzca en ese desfile tan grande que es el Pendón. Con el fin de recaudar fondos para las diversas actividades, Manuel Rendón informó sobre un evento de lucha libre para el próximo 3 de noviembre a partir de las 6 de la tarde en la cancha de usos múltiples de la unidad deportiva Tecpan. Tenemos una lucha libre AAA con el Consejo Mundial de Lucha Libre y aparte la invitamos a un comediante que es Henry Carrera, también que se estará presentando ese mismo día, 3 de noviembre, a partir de las 6 de la tarde en la cancha techada de la unidad deportiva de Tecpan. Esperemos que por lo menos la comunidad de Tecpan nos apoye, ya que es para recaudar fondos para las fiestas de San Bartolomé Apóstol. ¿A partir de a qué horas es este evento? A partir de las 6 de la tarde. ¿Y a quiénes va dirigido? Es para toda la familia, es un evento totalmente familiar. Ahorita estamos invitando lo que es todas las comunidades vecinas de Tecpan de Galena para poder abordar ahora si era el lugar. Claro. Coméntanos qué costo tiene y dónde están vendiendo los boletos. El costo del boleto es 60 niños, 80 adultos. VIP son lo que es 100 niños, 150 adultos. Y lo podremos encontrar en punto de ventas lo que es Estafeta, Carnicería Los Güeritos, Ciber Salinas, en Tetitlán tenemos con Leila, en Nusco con la señorita Virgen y Pollos Julia del Súchil, Casa Montesino y con integrantes del comité. Ese evento de la lucha libre, infórmanos al público de CN6 Noticias que tienes algunos regalos. Sí, mira, tenemos para regalar tres boletos, lo que son tres boletos de adulto y tres boletos de niño para quienes escuchen el noticiero y estén interesados, se los dejaríamos ahí con ustedes en el canal para que pasen por ellos a recogerlos. Muy bien. Finalmente, el Comité de Festejos de San Bartolo anuncia la realización de diversas actividades durante todo el año para recaudar recursos y darle a la capilla actividades religiosas como la próxima celebración de Santa Cecilia este mes de noviembre con la integración de los músicos de este emblemático barrio de la capilla. Con imágenes de Servando Mejín, reportó para CN6 Noticias, Cristina Sierra. Con imágenes de Servando Mejín, reportó para CN6 Noticias, Cristina Sierra. Con imágenes de Servando Mejín, reportó para CN6 Noticias, Cristina Sierra. Con imágenes de Servando Mejín, reportó para CN6 Noticias, Cristina Sierra.